Todos queremos comer rico, pero que no nos duela la barriga. Muchas veces sabemos qué cosa o qué cosas nos están haciendo daño porque sentimos las molestias después de haberlas ingerido, pero nos rehusamos a dejar de consumirlas. Y cuando el dolor llega, decimos, ah, esto es por mi gastritis crónica o por el micobacter pylori, pero nunca decimos que nosotros somos los culpables. Soy el Dr. Julio Santiago Marcelo, soy médico gastroenterólogo y el día de hoy les voy a hablar sobre la gastritis. La gastritis es la inflamación de la mucosa. Pero, ¿qué es esto? El estómago tiene varias capas. Una de esas capas, la más interna, es la mucosa. Esa es la capa que está en contacto con todo lo que comemos, con todo lo que bebemos. Normalmente, la mucosa del estómago está acostumbrada a recibir un pH ácido porque hay ácido clorhídrico, el cual es muy importante para la digestión. Pero, en la gastritis, la mucosa se comienza a inflamar y se comienza a dañar. Causas para tener gastritis, tenemos el consumo de aspirina, el consumo de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo, NAPROXENO, INEPROXENO, DICROXENACO. También está el consumo de alcohol, pero la causa más frecuente es la infección por helicobacter pylori. Esta infección puede estar presente en más del 50% de la población mundial. De los pacientes que están con helicobacter pylori, una pregunta frecuente es si es que esto le va a producir cáncer o si le va a producir úlceras o qué cosa le puede producir el tener helicobacter pylori. Pues miren, de 100 personas con helicobacter pylori, una o dos pueden hacer cáncer. 10 de estas personas van a ser úlceras y las 89 restantes van a ser gastritis con o sin síntomas. ¿Pero cómo es esto gastritis con o sin síntomas? Por lo general la gastritis no da síntomas. Y cuando estos se presentan puede haber malestar, dolor, puede haber náuseas, vómitos, pero acá es importante la localización. ¿En dónde es que me va a generar dolor? En el epigastrio. El epigastrio está ubicado en esta zona que le llaman la boca del estómago, debajo del esternón y entre las dos costillas. Esta zona es el epigastrio. Es ahí donde genera el dolor. Si yo tengo dolor en otra zona, al costado, debajo de la costilla o por el ombligo, eso no es gastritis porque esa localización no corresponde al estómago. Con respecto al diagnóstico, nosotros los médicos lo que hacemos es escuchar al paciente, escuchar sus síntomas, qué cosa le está produciendo el dolor, qué cosa consume, si toma pastillas, si consume alcohol, si come adhesora, si come comida muy grasosa, por ejemplo. Y nosotros podemos llegar al diagnóstico mediante estos simples datos que nos puede dar el paciente y más un examen físico. No es necesario hacer un estudio amplio para diagnosticar una gastritis, a pesar que para decir que un paciente tiene gastritis de forma estricta, de forma estricta, se necesitaría una biopsia. Pero el tema está en que para hacer una biopsia o para tener la muestra de una biopsia, necesitamos hacer una endoscopía. Es un tumito que se mete por la boca con una camarita, llegamos al estómago, sacamos una muestra y eso es una biopsia. Pero no podemos hacerle endoscopía a todas las personas solo para saber si tienen gastritis. Eso en realidad no está indicado. La endoscopía sirve para detectar pólipos, que son como pequeños lunares de carne, por así decirlos, que con el tiempo podrían convertirse en algún tipo de lesión o incluso cáncer y que si lo encontramos a tiempo lo podemos resecar y se elimina el problema. También nos sirve para detectar úlceras, nos sirve también para detectar cáncer gástrico temprano que pueda curarse. Pero hacer una endoscopía para ver si la gastritis es leve, moderada, severa, hemorrágica o la que sea, no está indicado, pues el tratamiento va a ser igual para todas sin necesidad de hacer una endoscopía. Les voy a contar algo que me pasa de forma frecuente y asumo que también a otros gastroenterólogos, pacientes que no tienen indicación de endoscopía, la endoscopía se hace a partir de 40 años para arriba, en general, salvo que hayan signos de alarma, como vómitos con sangre, heces negras, pérdida de peso, 10-15 kilos en un mes, que todo lo vomite, por ejemplo, esas cosas son signos de alarma y en esas ocasiones sí está indicado hacer una endoscopía al paciente a cualquier edad. Pero si es que no hay signos de alarma, el punto de corte es 40 años para arriba. Entonces me llega un paciente a consulta de 27 años y me dice, doctor, me duele la barriga, me duele la boca, el estómago, me quema, horrible, y sobre todo cuando como grasas o cuando tomo alcohol. Y uno le pregunta, pero, ¿qué es lo que comes diariamente? ¿Consumes gaseosas? Bueno, sí, doctor, regularmente voy a algunas reuniones y consumo alcohol, no como mis horas, por el estrés, por el trabajo, como en cualquier lado y como lo que hay, muchas veces como frituras, comida rápida, y estoy así ya hace como 5 o 6 meses. Y estoy preocupado porque no sé qué cosa es lo que está pasando. Se le indaga, no hay signos de alarma, al tener 27 años se le explica que no amerita en una endoscopía por el momento, por lo menos no hemos encontrado nada que nos haga pensar de que haya algo ahí, algo como una úlcera o un tumor, así que se le da unas pastillas. Pero el paciente desea, insiste en una endoscopía, pero igual se va. A cabo de un mes, dos meses, regresa el paciente y me dice, doctor, me hice mi endoscopía. Bueno, perfecto, pero tengo el licobacter pylori. Recordemos que el licobacter pylori puede estar presente en más del 50% de la población en el mundo, así que que lo encuentren no es que tenga tanta mala suerte. El problema radica en que el paciente, cuando le dieron el tratamiento, no lo toleró. Ahí es el problema. Porque si no toleran el tratamiento, que son por 14 días, la bacteria, uno, no le erradicas, o sea, no matas la bacteria, dos, la bacteria se puede volver resistente. Y eso es un problema mayor. Eso es un problema mayor. Personalmente, creo que la mayoría de problemas gástricos es por lo que uno come. Definitivamente, si uno come rico, pues le va a doler la barriga probablemente, le va a doler el estómago, es muy probable. Entonces, lo que deberíamos hacer es saber qué debemos comer, qué no comer, que por sentido común lo sabemos, sabemos en realidad qué cosas podríamos comer y cosas no. Hay algunas cosas más finas, pero en general uno sabe qué cosas le cae mal y qué cosas no le cae mal. Lo otro es que debemos comer despacio. Muchas personas comen rápido, 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 muy rápido, muy rápido. ¿Y qué pasa acá? Que la comida llega casi entera al estómago. Pero no se han dado cuenta de una cosa. El estómago no tiene dientes. ¿Quién lo va a masticar? Eso es un problema. Pues de ahí va a venir molestias, pesadeces, hinchazón y otras cosas. Entonces, comer despacio, comer saludable y tratar de comer a sus horas. Todas esas cosas pueden hacer de que mejoremos nuestros problemas gástricos. Y no echarle siempre la culpa al helicobacter o a la gastritis crónica, porque nosotros mismos somos los que comemos la hamburguesa, la gaseosa y todas las cosas ricas. Mientras las comidas tengan un olor más fuerte, más molestias gástricas le va a producir. Y no siempre hay que echarle la culpa a la gastritis crónica o helicobacter. Nosotros somos quienes generamos el desarreglo dentro del estómago. Nosotros mismos con lo que comemos. Pero al final, culpamos al pobre estómago. Bueno, esto es todo con respecto a la gastritis. Si tienen alguna opinión, si tienen alguna duda, los invito a escribir acá en los comentarios. Y también los invito a que puedan seguirme por Facebook, por Instagram. Pueden encontrarme como Dr. Julio Santiago Marcelo. A comer saludable, a comer nuestras horas, a comer despacio. Ánimo, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.